Los biográficos de la colección Clio presentan las imágenes más vivas de los mexicanos célebres. En el origen, primer biográfico, la vida de Porfirio Díaz transcurre en Oaxaca. Porfirio vive con su familia en un mesón, es gimnasta, carpintero, zapatero, y comienza a participar en el apasionante siglo XIX. A los biográficos de la colección Clio solo les falta hablar, muy pronto en su puesto de revistas.